Mi prima foto clásica del monstruo del agonés en blanco y negro Claro que sí, misa, por sup... No, no, espera, espera ¿Qué? ¿Qué pasa? No tengo tinta color magenta, lo siento Ah, pero no necesitas color, o sea, es blanco y negro Que no puedo, no tengo tinta color magenta, güey La foto es en blanco y negro ¡Que no tengo tinta color magenta, puta madre!